Con un gallito y unas rolitas de esas del cartel de santa Y se hace hambre unos sushis pa' la panza Y cuando hay chanza nos vamos a dar el rol Ropa de marica, bien distinguido se vendirán los chavalos Siempre en la bola se verán carros del año Y en caravana a gusto los verán llegar Por quien sea un gallo de cuchara para andar bien relajado Que no falten los corridos de legado El chinito y la de la propa que más Y unas tecates con whisky tom pa' empezar la desvelada Y en la bolsa una pelota de lavada Y unas onzas de gusara pa' arrelar Quemando llanta, pulevareando bien loco en semana santa Racer sin motos, polvaderos que levantan Lentes oscuros y no es pa' tapar el sol Hay que prenderlo Por ascolitas hay nomás puro veneno Canadá, rau, ponga, leguax pa' agarrar vuelo Uno tras otro no nos gusta aterrizar Por quien sea un gallo de cucharas para andar bien relajado Que no falten los corridos de legado El chinito y la de la propa que más Y unas tecates con whisky tom pa' empezar la desvelada En la bolsa una pelota de lavada Unas onzas de gusara pa' arrelar Unas onzas de gusara pa' arrelar